hoy en de tu cama la mía nos visita jesús palacios aquí le tenemos bueno jesús te voy a realizar unas cuantas preguntas vale venga dale qué es lo más bonito que te ha pasado en lo pues en loba y la me han pasado muchas cosas bonitas como conocer a todos vosotros y sobre todo vivir la experiencia y llevarme tanto amigos como amistad un poco de amor y me llevo todo me llevo de todo eso es lo mejor que me ha pasado qué bonita respuesta jesús vamos a por la siguiente cuál crees que es tu mayor defecto y tu mayor virtud pues mira mi mayor defecto creo que es que no soy del todo claro muchas veces me ando con muchos rodeos y a veces por intentar ser claro y decir lo que pienso la lío parda y mi virtud porque estoy todo el día de buen humor y me encanta hacer broma y la gente impresionante impresionante vamos gente aquí tenemos más con esta pregunta y para despedirnos jesús continuo la frase el amor es el amor es es muy duro el amor es muy duro muchas gracias jesús por concedernos esta entrevista y vosotros no lo podéis perder en los próximos capítulos de tu cama la mía un beso desde lofa y la encasta concedernos